No es una broma que los médicos de Merilla estén en esa situación de protestas, con las consecuencias negativas que se están produciendo en consultas, en algunas intervenciones no urgentes, por la falta de competencia por parte del Gobierno del Estado a través de la ingresa a la hora de gestionar la sanidad meridenses. Hay un director provincial que está desaparecido, es que ni siquiera habla ya. No sabemos si la nueva ministra se echará las manos a la cabeza. Habían adjudicado un proyecto de 42 millones de euros, que en pasados unos días de esa adjudicación ya se pretendía un reformado. Y fueron los técnicos de la ingresa de entonces, que ya habían visto que cambiaba el Gobierno, los que se negaron a firmar ese modificado. Por lo tanto, quien paralizó las obras del hospital fue un juez ante la reclamación de la empresa, claro. Le habrían prometido lo que le prometieron y cuando los técnicos no quisieron firmar, pues la empresa recurrió a los tribunales y fue un juez.